Quizás es medio temprano, pero ya tienen algo planificado para los talleres de verano, ustedes hacían cosas para Navidad y eso. Sí, sí, nosotros en el verano ya, los talleres ahora en diciembre culminan el 10 de diciembre y en enero comienzan el 10, el lunes 10, ya empiezan los primeros talleres, se van a desarrollar todos acá en el centro de capacitación, así que cada día de la semana va a ser un taller distinto para que las alumnas, las que quieran continuar, que han estado durante el año pasado, o si no alumnas nuevas, va a ser durante enero y febrero. Va a haber talleres como por ejemplo para los delantales de las escuelas, las mochilas, las cartucheras, para prepararnos para la actividad escolar y bueno, y también todo lo que sea navideño y bueno, y lo que precisen los alumnos, ¿no es cierto?, realizar. En una época hacían taller de panadería, ¿eso va a estar este verano o no? Por el momento panadería no, por el protocolo de COVID tenemos mucho cuidado con el tema de panadería. Sí, hay mucha gente que tenía que juntarla todo en una sola cocina. Bueno, entonces la oferta va a ser esa que me comentabas. Exacto, sí, sí.